Con enemigos como estos no hay duda de que todo resulta aterrador. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de los villanos de coraje, el perro cobarde. Para esta lista veremos a los más formidables y temibles enemigos de coraje a lo largo de la historia del show, excluimos a Eustace ya que no es todo malo e incluso ayuda a coraje en algunas ocasiones. 10. El Gran Fusili Este cocodrilo italiano tiene un ego más grande que la barbilla de Eustace, usando su show de magia el Gran Fusili, atrae a sus víctimas al escenario con la promesa de fama y fortuna y luego las transforma en marionetas de madera encantadas. Aunque el mago malicioso parece ser un showman inteligente y confiado, no le costó mucho convertirse en víctima de su propio trabajo. Cuando coraje le hace creer que se ha convertido en un fantasma, Fusili asustado salta de la plataforma sobre el escenario, aterriza ante los reflectores y se convierte en una marioneta. 9. Ma Baggy Pensándolo bien, no nos sorprende que la madre de Eustace sea tan abusiva como su hijo, aunque explica de dónde sacó su comportamiento resentido. Cuando la conocimos en el episodio Día de la madre, Ma Baggy, sintió un agradable cambio de actitud hacia coraje, dándole mucho amor y atención al perro mientras despedía a Eustace. Sin embargo, rápidamente se convirtió en una abusiva menospreciando a su hijo incluso cuando solo intentaba hacerla feliz. Afortunadamente, los dos arreglaron las cosas y llegaron a entenderse, y Ma Baggy pasó a formar parte del elenco de actores secundarios en futuros episodios. 8. El Hombre de Nieve Como Mr. Freeze en Batman, el Hombre de Nieve es otro de los rivales del Perro Rosado que termina siendo incomprendido. 9. No es como si fuera en los antiguos días, cuando el aire y el nieve están en todo lugar, y los nombres de la tierra regalan la vida. En The Snowman Comet planea extraer un gen antifusión de Eustace y Muriel para evitar su propia muerte. 9. En su segunda aparición, en el tercer episodio de la temporada, Snowman's Revenge, se las arregla para bloquear el sol, pero aún así se lamenta de ser el último de su especie. 10. Es difícil no sentir algo por él, al menos un poco, y el hecho de que suene como Sean Connery le da un toque especial. En lugar de tratar de deshacerse de él, Coraje encuentra una manera de traer de vuelta a los muñecos de nieve, creando un final feliz para todos. 10. El Espíritu de la Luna de la Cosecha Junto a otro villano de la lista, el Espíritu de la Luna de la Cosecha es uno de los enemigos más llamativos de Coraje. 10. Porque no respetan tu tierra, debes dejarlo. 11. Parecido a un rostro recortado de una vieja película de terror de los años 20, el Espíritu de la Luna de la Cosecha persigue a Eustace, Muriel y Coraje, enojado porque no han hecho un buen uso de la tierra. 11. Aunque su aterradora aparición lo convirtió en un villano memorable del show, lo que hace que el Espíritu destaque más es el hecho de que es uno de los pocos villanos que le ha dado una lección a Eustace. Bueno, más o menos. 11. Número 6. El Pollo del Espacio Exterior Esto se remonta a los días de What a Cartoon de Coraje. Este pollo extraterrestre es tan ingenioso y astuto como cualquier otro villano que hayamos visto hasta ahora. En su primera aparición, el Pollo del Espacio Exterior se las arregla no solo para matar a cada uno de los pollos de Muriel, sino también para ocultar la evidencia. Coraje está sobre él y cada vez que el Pollo visita la granja se nos presentan varias escenas de pelea, desde esgrima hasta lucha de brazos y manos. El Pollo puede perder la mayoría de estas batallas, pero hay que admirar su perseverancia. Número 5. El Veterinario Cruel Mientras que la canción nos dice que Coraje fue abandonado, en realidad fue separado de sus padres por este tipo. El Veterinario Cruel puede parecer un viejo agradable a primera vista, pero en realidad es un malvado que cree que enviar perros al espacio los transformará de alguna manera en Super Perros. El loco doctor incluso llegó a enviar a los padres de Coraje al espacio por el bien de su experimento. Mientras que la mayoría de los enemigos de Coraje son estafadores que confían en el engaño, pero este veterinario es básicamente un científico loco. Número 4. Le Quack ¿Qué pasa con Coraje y las aves malvadas? Cualquiera que sea la razón, se han creado amenazas memorables como el Pollo del Espacio Exterior y, por supuesto, el Pato Francés. Le Quack Con su elegante pelo azul y su voz suave, Le Quack es un estafador hábil, o un pato, que siempre está detrás de los objetos de valor de los demás. Sí, estamos pronto listos para hacer la gran placa. Astuto y manipulador, Le Quack ha demostrado muchas veces que no se puede jugar con él. También guarda rencor después de haber escapado de las autoridades en el pasado para vengarse del pobre Coraje. ¿Eh? Duck is good, dog is bad. Duck is good, dog is bad. Número 3. Freaky Fred Es difícil creer que este tipo esté relacionado con alguien tan amable como Muriel. Aunque parezca educado e inteligente, Fred es tan raro por dentro como su sonrisa desconcertante. Debido a su obsesión por cortar el pelo, los que se atrevan a visitar su barbería salen con una brillante cabeza calva. Como si las cosas no pudieran ser más inquietantes, Fred tiene la tendencia a hablar en rima como un psicótico Doctor Soyuz y suele enfatizar la palabra travieso. Por supuesto, estos son también los rasgos que lo han hecho uno de los favoritos de los fans. Dear Kerr, your fur and fleece remind of nothing found in human kind, but for one fellow who did find need to be in a certain mood. Número 2. El rey Ramsés Este faraón egipcio muerto tiene la gran reputación de ser uno de los villanos más temibles que aparecen en una caricatura para niños. Cuando un par de ladrones de tumbas dejan una antigua tabla junto a la bomba de agua de los Vagues, Eustace se da cuenta de que el artefacto podría valer una fortuna. Sin embargo, Ramsés comienza a aterrorizar a los Vagues exigiéndoles que la devuelvan. Como el espíritu de la luna de la cosecha, el rey Ramsés es aterrador por su aspecto antinatural comparado con el típico estilo visual del show. Con sus movimientos rígidos y su voz espeluznante, muchos niños se fueron a la cama con pesadillas gracias a este personaje. De hecho, podríamos haberlo puesto en el primer lugar de la lista si hubiera aparecido en más episodios. Antes de revelar nuestra más retorcida y siniestra selección, aquí hay algunas menciones honoríficas. de tu carrera, pero tengo una granada de stew para hacer. Tú ya sabes mi reputación. Soy Dr. Xalost, el mayor científico sincronizador que ha vivido, y quiero $33.5 millones de dólares para mi proyecto sincronizador sincronizador. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Cats Desde que Coraje se convirtió en parte oficial de la programación de Cartoon Network, Cats ha sido el archienemigo del perro. En el primer episodio del show, engañó a los Bags para que alquilaran una habitación de motel habitada por arañas carnívoras. Durante los siguientes años, el esbelto y sombrío felino dirigió un centro turístico que convertía a los humanos en cyborgs. Creó un monstruo de mermelada para robar una receta secreta de Muriel y los engañó para que se unieran a un crucero submarino con el fin de hacerlos explotar. No hace falta decir que Cats es un ser completamente malvado solidificando su lugar como el principal antagonista del show. Además, tiene su propia música cuando está en la pantalla. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.